Lo que hemos hecho de la mano con Cornare es histórico en el municipio del Carmen de Vioral y en la región. Tengo el privilegio de estar en el consejo directivo, tengo que manifestar que es una entidad que gestiona, que piensa en la región, que llega a todos los territorios, concretando la equidad, ayudando con proyectos a mejorar las condiciones de vida de la población y también protegiendo, claro, está el medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, en el Carmen de Vioral estamos alcanzando una cobertura en saneamiento básico rural cercana al 90%, con más de mil pozos sépticos construidos en la localidad. En zona urbana estamos reponiendo de la mano con Cornare, el colector principal del alcantarillado del municipio y vamos a optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales que se construyó en el año de 1996 y no había tenido ninguna inversión desde esa fecha como tal, mostrando allí el compromiso que tiene la corporación para ayudar a impulsar proyectos y también para exigirnos a nosotros como municipios el cumplimiento de la diferente normatividad que rige el tema ambiental en el país. Entonces puedo manifestar yo que me siento orgulloso de que el Oriente Antioqueño tenga una corporación como esta, eficiente, profesional en estricto sentido y que tiene un compromiso claro y real para con el medio ambiente. ¿Cómo enfrenta el Carmen de Vioral la ola invernal que durará por lo menos un mes más? Lo real es que nosotros también venimos teniendo un acompañamiento claro de la Corporación Autónoma Regional para evitar los sucesos que nos pongan a lamentar la pérdida de vidas humanas o la pérdida material de algunos bienes a la ciudadanía. Yo tengo que manifestar que nosotros aprobamos un nuevo PBOT en el año 2017 específicamente y ese PBOT ya lleva incluido todo el tema que tiene que ver con riesgo. Eso lo elaboramos de la mano con la Corporación Autónoma Regional, entonces tenemos muy identificados los puntos precisos donde tenemos alguna amenaza y desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo ya se han tomado algunas acciones para informar a la comunidad y para estar atento frente a cualquier novedad. En lo que se refiere a afluentes hídricos, la quebrada de la cimarrona, la quebrada de la madera, que son de las más representativas y que pasan por el casco urbano, ya están siendo monitoreadas en un proyecto que se impulsa de la mano con la Corporación Autónoma Regional para evitar que avenidas torrenciales se presenten en el municipio y generen daño en el territorio. En ese tema que es tan importante, que usted referencia como fenómeno del niño, Coronario ha estado presente y el compromiso de la Administración Municipal también. ¿La conservación de los bosques va bien? Vamos muy bien, Juan Fernando. Ustedes tienen que también conocer que de la mano con Cornare nosotros declaramos el 80% del territorio del municipio como zona de reserva forestal protectora regional. El Carmen de Viboral es el gran pulmón del altiplano. Desde Boquerón hacia atrás, en límites territoriales, ya o encontrando límites territoriales con Sonzón, con Cocorná, esas zonas son altamente protegidas. Al campesino se le ha ayudado, no lo hemos dejado tirado. Debo manifestar que tenemos más de 215 familias campesinas, incluido en el proyecto Banco 2. Cuando nosotros empezamos nuestro gobierno, teníamos solo 14 familias campesinas incluidas y hemos llegado a 215. También venimos llegando de la mano con Cornare, con proyectos productivos en aras de que el campesino tenga conciencia para que proteja, pero que también tenga el acompañamiento institucional para que pueda sacar adelante a su familia. Fuera de eso, nosotros también tomamos la decisión de que unas zonas del territorio, todo el tema de la cordillera que nos permite lindar, digámoslo así, con la unión y que llega acá a la Florida, Boquerón, está incluida dentro del DRMI del Valle de San Nicolás. Son unas zonas con una protección absoluta, en razón a que allí nacen las principales fuentes hídricas que nutren acueductos como el de Aguas Claras, zona donde experimentamos un desarrollo inmobiliario de vivienda campestre muy representativa, sonadora y la cabecera municipal. Así las cosas, en protección ambiental, creo que el municipio del Carmen de Viboral, siendo el altiplano donde llega el desarrollo de manera desmedida, ha sido muy consciente y juicioso en la planificación del territorio, insisto, siempre de la mano con Cornare, que ha sido, digamos, la que ha ideado estas iniciativas que hemos recibido en debida forma en el cargo. Claro que sí, Daniel, los recursos de Isagen ya se observan en la localidad con obras físicas. El día de ayer ya se empezó a pavimentar la vía a Alto Grande, esa vía permitirá tener una conexión más directa con el municipio de Marinilla, con ese municipio frente al cual nos unen lazos históricos. Allí se van a intervenir aproximadamente ocho kilómetros, donde al municipio del Carmen de Viboral le corresponden aproximadamente tres kilómetros. Ese es un sueño para mí como mandatario y para esa comunidad, porque eso nunca lo habíamos visionado nosotros, pero se está concretando en este gobierno. Agradecerle al doctor Luis Pérez Gutiérrez, que jugó un papel importante. Y la pavimentación de la vía al Carmen de Viboral-Río Negro por Cristo Rey también avanza en debida forma. Tengo que ponerle de presente que se pavimentarán aproximadamente 2.500 metros. Toda la jurisdicción de nuestro municipio quedará pavimentada. Será una vía alterna nueva para conectarnos con el municipio centro de la región que es Río Negro. Y ayer el doctor Andrés Julián me manifestó la intención que ellos tienen de pegarse a esa pavimentación para continuarla en la vía terciaria de la municipalidad de Río Negro. Y así, en asfalto, insisto, ya quedaríamos comunicados con este importante municipio, desembotellando un poco la vía principal que accede a la localidad, que todos conocemos tradicionalmente como la vía de cuatro esquinas.